La población vegana y vegetariana global del mundo está creciendo exponencialmente en todos lados y Argentina no es la excepción. Como nosotros empezamos a percibir esto, el año pasado, en el 2019, a mediados de año, contratamos a la empresa Cantar, que es una de las principales medidoras internacionales, para que hiciera este trabajo de medir la población. El año pasado dio el resultado un 9% de la población de todo el país era vegetariana o vegana. Este año volvimos a repetir la medición en la misma época y este año dio que la población vegana o vegetariana de Argentina es un 12%. Tuvo 3% de crecimiento. Es un crecimiento importante, muy importante, más que más teniendo en cuenta que Argentina se conoce como el país de la carne, ¿no es cierto? Sí. Antes de abordar el porqué, quería saber, primero para que la gente entienda bien, en términos sencillos, usted creo que es uno mejor que puede explicarlo, vegetarianismo-veganismo. ¿Qué es? El vegetarianismo es una filosofía, un estilo de vida que evita la ingestión de animales, o sea, se centra más que nada en la alimentación. El vegetariano no come ningún tipo de carne, pero algunos vegetarianos sí comen derivados, como es la miel, los lácteos y los huevos. En cambio, el veganismo extiende ese compromiso ético que tiene el vegetariano a todos los ámbitos de la vida. Y el veganismo lo que hace es rechazar el uso y la utilización de animales para cualquier fin. Por lo tanto, en alimentación no solo no consume ningún tipo de carnes, sino que tampoco consume ningún tipo de derivados. Pero tampoco utiliza nada en vestimenta, rechaza la experimentación, el testeo en animales, rechaza asistir a lugares de entretenimiento donde se utilizan animales. O sea, cualquier actividad que utilice, use, explote animales, es rechazado por el veganismo, por lo tanto, también por los veganos. Eso sería un poco el panorama, ¿no?, de lo que se trata. Ahora, volviendo a la medición, este año ampliamos el abanico y se incluyó a los flexitarianos. Los flexitarianos son las personas que han bajado el consumo de carne sustancialmente, porque generalmente las personas que comen carne, comen carne todos los días o día por medio, pero el consumo es bastante, digamos, grande. Los flexitarianos son las personas que por ahí han bajado ese consumo y consumen una vez por semana, una vez cada 15 días. Y el resultado de los flexitarianos también coincidió en el número. Un 12% de la población de Argentina se declara flexitarianos. O sea que si entre flexitarianos, veganos y vegetarianos, ya tenemos un porcentaje muy alto de personas que han empezado a tomar conciencia de lo que significa este cambio de hábitos. Entonces, el flexitariano, que es este nuevo término que me interesa, es la persona que come toda la semana verdura, por ejemplo, o frutas, alimenta de otra forma un cambio de alimentación, pero si le invita a un asado, perfecto. Claro, sí, tal vez el fin de semana come un poco de carne o algún día algún tipo de carne, pero que por algún motivo, que podría ser cuestiones de salud, cuestiones de proteger el ambiente, o que está tomando una decisión y está en un proceso de transición, entonces dice, bueno, voy a bajar el consumo a ver qué pasa, ¿no? Bueno, justamente hay una campaña internacional que lidera a Paul McCartney que se llama Nick Fremonday, que significa lunes sin carne, donde Paul invita a las personas, a las personas que, esas personas que dicen, yo jamás voy a dejar de comer carne, a mí no me saquen el asado. Bueno, a esas personas las invita a que prueben un día a la semana, a los lunes, prueben los lunes, y vean que no es tan difícil, que hay muchas comidas muy sabrosas y muy ricas, y que el aporte que se hace al ambiente, cambiando de hábitos, es muy, muy importante, ¿no? Porque antes esto se desconocía. ¿Qué es lo que se ha hecho en la semana?